¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Megaconstrux Minions ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, el cuarto que tenemos en esta temporada de Minions aquí en el canal y en esta ocasión toca el unboxing de un set que tenemos ya guardado desde hace varios tiempos y este si no es de la película, este es de mi villano favorito 3 pero es de un Minion, es de Kevin y tenemos un set de Megaconstrux que tenemos por acá, veanlo está bien chido y pues lo queremos abrir ya porque ya se nos andaba quedando rezagado, no me acordaba de él lo tenía ahí entre las cajas, obviamente sé que están ahí porque son sets que no he abierto pero me encontré con este, vean está bien chido porque es el carro de Gru el que vemos en las películas de mi villano favorito y viene con Kevin, este personaje de los Minions así que esto es lo que vamos a estar abriendo en este día, este gran set que tenemos de Megaconstrux esta gran película que tuvimos para este 2022 que está súper recomendable, está muy divertida, está chistosa y conocemos la infancia de Gru, así que si tienen la oportunidad de ir a verla o de poder disfrutarla en alguna de las aplicaciones que tengan en su celular yo se las recomiendo, está muy chida la película que fue todo un exitazo, apenas se está estrenando en China creo pero bueno, vamos a lo que vinimos, que es al unboxing así que si tú eres fan de Minion, de Kevin, de Gru, de Megaconstrux y del coche de Gru quédate con nosotros, no te despegues para el unboxing, armado, análisis y revisión de nuestro pequeño set de Megaconstrux, Minions y pues bien amigos, ya estamos por acá listos y preparados con nuestro set de Minions que tenemos de Megaconstrux, este es de la película de mi villano favorito 3 pero viene perfectamente para este día y esta temporada que tenemos en el canal de Nace un Villano porque ese coche es de Gru y está genial, vamos a armarlo y ahorita lo vamos a ver más a detalle por lo pronto vamos a reseñar la caja de 69 piezas como les comenté, es el coche de Gru, ahí vemos la ilustración de un Minion y de aquí del personaje que nos va a tocar, que es Kevin y el logo de Megaconstrux y de la película por la parte de atrás tenemos la ilustración de cómo va a quedar nuestro coche que creo que tiene movilidad, ahí vemos o tal vez tenga jugabilidad, ahorita lo vamos a descubrir este es el personaje y por la parte de abajo, pues los demás logos este set fue hecho en el 2016 y pues sin más que reseñar de nuestro pequeño set Megaconstrux Minions ¡comencemos con el unboxing! y ya tenemos por acá todas las piecitas como vimos ahorita son tres bolsitas las que venían en esta cajita y en esa burbuja viene nuestro personaje de los Minions y vean por acá el instructivo donde viene cómo armar nuestro personaje y cómo armar el coche de Gru y no es tan difícil son muy poquitas piecitas pero la verdad hacen un buen coche queda genial ya cuando lo ensamblas todo vean aquí la ilustración de cómo va a quedar y en la parte final vemos algunas recomendaciones de otros sets pasados también de Minions y aquí vean todos los que son la colección es bastantes yo tengo algunos ya de estos tengo los que vienen con los trajes de presos y con los hawaianos y antes de armar el coche amigos pues vamos a liberar a Kevin que está aquí en esta burbujita vean se quita la parte de arriba y ahora sí podemos liberar a nuestro personaje vamos a detallarlo más a fondo vean aquí su copete que tiene que como vimos se le puede quitar y poner vean aquí lo podemos volver a poner viene con sus lentes también removibles y tiene articulaciones como todas las figuritas de Megaconstrux las manos, las muñecas los bracitos, las patitas individuales vean también las puede mover y viene con su overall típico aquí con la marca en el centro está muy chida la figurita muy bien detalladita en color amarillo con la sonrisa este es el monito que viene en este pequeño set de Megaconstrux y es Kevin ahora sí pasemos con la construcción del coche de Gru y ahorita se los muestro y vean por fin ya tenemos terminado nuestro coche de Gru está genial amigos está muy bonito a pesar de que solamente son 69 piecitas bueno 72 porque me sobraron 3 pero vean que chido está está muy bonito está bien padre la construcción sencillita aunque un poco tediosa porque aquí por dentro hay mucha pieza de 1 y de 2 entonces eso te hace un poquito más tedioso la construcción pero el resultado me gustó está muy padre vean las turbinas de potencia con las flamas son flexibles se puede mover de un lado para el otro está muy padre veanlo por aquí por atrás las rueditas giran perfectamente puede rodar muy bien el cochecito por la parte de enfrente vean estas lucecitas y pues este fue el cochecito de Gru amigos listo para que Kevin lo maneje y lo lleve a toda velocidad a Gru así luce el buen Kevin montado en este pequeño coche veanlo se ve padrísimo se ve muy chido nuestro pequeño set de Mega Construx Minions el cual pues llegamos al final del video amigos espero se hayan divertido y entretenido tanto como yo con el unboxing armado y revisión de nuestro pequeño set Mega Construx Minions con este gran coche de Gru que me gustó bastante déjenme aquí en los comentarios para ustedes si les gustó este set si ya lo tienen si les gustaría conseguirlo si son fan de Gru y de Minion y de Kevin ahí me gustó mucho y se sumará a nuestra colección de Minions Mega Construx al pendientes porque todavía nos queda un video más de la temporada de Minions y antes de irme amigos hacerles la recomendación de siempre suscribirse darle like de comentar de compartir de activar la campanita para que estén al pendiente de todos nuestros videos muchas gracias por vernos a sumar a la colección y nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!